Cuando en las calles siempre te veo, linda enfermera, toda de blanco, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Linda enfermera, toda de blanco, sabes que tú eres la que yo quiero, siento que mi vida se va enfermando por un beso tuyo, no sé qué hacer. Cada 15 de mayo se celebra a nivel internacional el Día de la Enfermera, como una conmemoración al trabajo que realizan en la sociedad. Al paciente cuando está hospitalizado, nosotros somos los responsables durante 24 horas, 7 días al año, 7 días a la semana y 365 días al año. Estamos ahí conversando que le decimos a la enfermera somos 24-7 como el cajero, siempre está abierto. Cuidar enfermos, atender pacientes y asistir a personas de la tercera edad no es una tarea fácil y que haría cualquiera. Es por ello que ser enfermera es de importancia para el que decide tomar esta carrera. Significa algo importante para mí y para la sociedad, porque es algo que la sociedad necesita de mí y yo de ellos, pero más que todo ellos de nosotros necesitan nuestra ayuda para tener una vida sana y saludable. Para mí es muy importante estar aquí desde luego, que desde pequeños nace uno con las ganas de estudiar. Yo desde pequeña he querido estudiar enfermería y pienso que es una ayuda importante para las demás personas y las personas necesitan tanto de uno como nosotros de ellos. Las felicitaciones no podían faltar en este día. Para todas ellas me da felicidades porque quiera ser o no, desempeñamos una profesión en la cual nosotros tenemos que tener muchas cualidades y observo que cada una de ellas la tiene para entregarse a cada uno de los pacientes y los usuarios cuando estamos en la comunidad. Para mí es un honor, un placer, estimadas colegas, enviarles mis más sinceras felicitaciones, decirles que les tengo muchísimo respeto por ese trabajo que hacemos junto al niño, junto a la madre, a la comunidad. No nos importa si llueve o no llueve, vamos a la comunidad a buscar al niño, vamos a la comunidad a buscar a la persona que necesita la atención de nosotros. Así que un reconocimiento muy grande de la comunidad educativa de IEPROES a nivel nacional para ustedes que hacen esa labor y ese trabajo, sigámoslo haciendo. La gente lo merece, la gente lo necesita y sobre todo es nuestra responsabilidad. Muchas felicidades a todos y a todas. El Día Internacional de la Enfermera se celebra cada 15 de mayo por ser el aniversario de natalicio de Florencia Nightingale, fundadora de la Enfermería Moderna. Con imágenes de Kenneth Durán, Jacqueline Quintanilla, ATV Noticias.